Ahora tus viernes tendrán una sensación distinta. Zoom, soy viernes. Apertura once de septiembre. Dizel Curly. Los chicos de licenciatura en nutrición darán el puntapié inicial para cambiar tus viernes. Dizel Curly. Zoom, soy viernes. Te vas a hacer habitué. Ya lo vas a dar. Calle dieciocho, entre quince y diecisiete. Zoom, soy viernes.